Hola, buenas tardes. Los abogados de Isabel Pantoja trabajan duro para defender a la cantante. Más ahora que se acerca el día del juicio, será el próximo 28 de junio, un día al que Isabel no tiene miedo. Lo afrontará con todas las consecuencias. Y con ella comenzamos. No ha sido fácil porque José Ortega Cano ha estado toda la mañana en un tentadero y solo él nos podía hablar de un robo que podía haberse producido en su finca La Hierbabuena. Por eso hemos tratado de ponernos en contacto con él. Cuando Belén Ordóñez habla de Francisco Rivera y también de Cayetano, se refiere a ellos como sus hijos. Son sus sobrinos, pero les quiere tanto que llegue a cambiar incluso el parentesco. El cariño es recíproco y por eso Francisco nos cuenta cómo evoluciona su tía. Bueno, pues vamos a seguir hablando de estrenos y de estrenos de la casa. Y además con la suerte de decir que son grandes éxitos televisivos asegurados. Nos ponemos una alfombra roja y nos vamos de estreno. Nosotros aquí en Corazón también tenemos un reencuentro con ellos, con dos grandes amigos, Juan García y Blanca Benyok. Y tienen algo que contarnos. ¿No es así, chicos? Hola, Aned. Así es, Aned. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos, Aned. Un beso muy fuerte. Gracias, chicos. Y decirles también a los espectadores que no se vayan. Aquí te vemos mañana, Aned. Pero a todos los que estáis en casa, nos vemos en un ratito, aquí en unos minutos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Qué suerte. Aquí en directo un coche. Ir al cine con la novia parece un plan de lo más rutinario para cualquiera, para todos menos para él. Y para Justin Bieber, a quien la última salida con Selena Gomez se le ha complicado, está claro. Cuando una pareja va al cine, tres son multitud. Pastora Soler, bella por dentro, bella por fuera. Gracias. Luego estamos con ella. Pero ahora nos vamos con él, con David Beckham. Él ha sido el único hombre capaz de hacerse con la portada, la portada de una revista femenina. No os digo más. Se quita hasta la camiseta y todo. Fantástica fue esa actuación. Y nos vamos con ellos, con la sorpresa que nos han dado con su boda Raquel Pereira y Alejandro Sanz. Después de, como decimos, esa sorpresa boda, esa boda sorpresa, tenemos una foto que además nos han hecho llegar a ellos, que están guapísimos. ¿A que sí? Ha sido un programa intenso, como intensa fue la vida y también llena de pasiones y tragedias de Romy Schneider, con la que nos despedimos hasta mañana. Chao.